Internetza ha intervenido una excelente relación con Azucap TV San Jorge para que el servicio de internet llegue a los hogares o cañeros con las mejores condiciones de seguridad y servicio más velocidad. Qué bueno que Azucap TV San Jorge como operador del servicio esté asumiendo este importante proyecto. La relación con Azucap San Jorge lleva más o menos unos ocho años en donde nosotros los hemos apoyado, hemos hecho transferencia de conocimiento, hemos hecho crecimiento con ustedes, arrancamos con una capacidad muy pequeña y ahorita estamos en una capacidad para poder entregar satisfactoriamente los servicios a sus clientes y como dice nuestro lema de compañía, nosotros hacemos que juntos hacemos que pasen. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy con Azucap, estamos haciendo que pase la transformación tecnológica, el llegar a más clientes de Azucap, es la idea de internet, que todos puedan acceder al internet y que sigamos construyendo empresa y que sigamos construyendo empresa colombiana. Es un momento importante que operadores de televisión comunitaria como TV San Jorge trabajen en la conectividad para cerrar las brechas y que todos gocen de internet. La idea es llegar al sector más vulnerable la tecnología y ustedes como una empresa que también es comunitaria y que tienen que tener un sistema social y lo están haciendo y este es el acompañamiento que nosotros estamos haciendo con ustedes. Apoyarlos en esta etapa social que están haciendo que la brecha digital entre estas personas que no tienen acceso a un internet porque los costos son muy elevados, ustedes como un canal comunitario como empresa puedan llegar a unos costos accesibles a estos usuarios de estratos bajos, de los cuales digamos su super cápita es muy pequeño. En la actualidad son muchos los factores que lleva a que el internet se caiga en el servicio, en ocasiones factores que están alineados con los servidores. Están recibiendo muchas peticiones y en esas peticiones pues los tiempos de latencia se aumentan, es por eso que a veces los usuarios prefieren, ah que es muy lento Google, a veces muy lento Netflix, pero es dependiendo de la hora en la cual se están haciendo las peticiones y cuántos usuarios están haciendo las peticiones a nivel mundial. Entonces son muchos los factores que podrían decir que es el canal, pero no solamente es el canal, son servidores, son equipos que están en el medio de la transmisión, son las peticiones, son el ancho a banda que pueda tener el otro lado el servicio al cual están haciendo las peticiones y por eso se puede ver un poco afectado el servicio de internet, pero el servicio de internet nosotros se lo estamos garantizando a Sucap San Jorge. Pueden haber eventos que sí, no todos los servicios son, no hay un 100% de seguridad en unos servicios, pero nosotros le estamos garantizando un alto nivel de disponibilidad a Sucap, que es alrededor del 99.6%. A Sucap TV San Jorge e Internet está trabajando día a día para mejorar el servicio de internet en Ocaña. A Sucap TV San Jorge e Internet está trabajando día a día para mejorar el servicio de internet en Ocaña.